Bueno, errores de humanos. El gobernador Miguel Márquez Márquez admitió haber cometido una equivocación al asegurar que el protocolo de la alerta AMBER había sido activado por la desaparición de la joven Sheila Verónica Pichardo Espíndola de San José Turbide cuando esto aún no ocurría. El pasado martes el mandatario aseguró ante los padres de esta joven originaria de esta población en el noreste de Guanajuato y cuyo paradero se desconoce desde el día 25 de julio que el mecanismo de la alerta AMBER había sido activado cuatro días después de esta desaparición. No obstante, la alerta apareció hasta pocas horas después de que el gobernador realizara esa declaración, casi diez días después de la desaparición. Márquez sostuvo ayer ante los medios que ya ha atendido a los familiares de manera personal que el Procurador de Justicia, Carlos Zamarri Paguirre, también se está ocupando de este caso. Sin embargo, evitó responder por qué. La pregunta es por qué el Procurador mintió con respecto a la deficiente atención que el agente del Ministerio Público Olivia Rico Juárez brindó a los familiares de Sheila Verónica al recomendarles que perdieran las esperanzas de verla. Al ser cuestionado respecto a si se producirá algún llamado de atención a Zamarri Pá para que conduzca su dependencia y a sus funcionarios con apego a la verdad, Márquez respondió que el llamado hecho a su colaborador es sólo para que Sheila Verónica vuelva a casa con su familia. Ayer el gobernador abordó el tema de esta manera. Mire, la verdad es que fue un resbalón, siendo honestos, y lo que es importante es que la investigación está muy avanzada. Y también el Procurador menciona que la gente del Ministerio Público estaba de vacaciones y que en realidad no trató mal a los papás de la chica, pero nosotros estuvimos ahí, bueno, uno de mis compañeros de Zona Pranca estuvieron platicando, estuvieron platicando conmigo. Yo lo que creo y lo más importante, ¿cuál es? Es que hay una investigación muy seria, muy avanzada y que esperemos que pronto esté ya la muchachita, esté de regreso con sus familiares. ¿Cuál es el llamado del Procurador Gobernador para que se conduzca con verdad? No, el llamado es muy claro, ¿no? Que a través de esta investigación, lo más pronto posible pueda retornar esta muchachita con su familia. Y bueno, lo otro, pues ahí sí, yo vi alerta Amber, a lo mejor no alcancé a ver el, ¿cómo se llama el nombre? Lo vi en las pantallas, ¿sí? Pero lo más importante es eso, ¿no? Que la investigación va corriendo, va bien y esperemos resultados pronto.